Los servicios sociales de la Junta de Castilla y León han publicado este jueves el listado de beneficiarios o ganadores de los viajes del Club de los 60 en los programas Primavera, Otoño, Ruta 60 y Viaje para Todos. Los listados de los beneficiarios se pueden consultar ya con destinos como China, Perú, Suiza, Zaragoza y Teruel, Extremadura, la Ruta 60 Jacobea por Castilla y León o Viajes para Todos a Barcelona y Avenidor. Cabe recordar que si el solicitante renuncia a un destino adjudicado, el acompañante sí podrá viajar siempre que sea socio del Club de los 60. Como siempre, el programa incluye transporte, alojamiento, manutención, algunas excursiones, póliza de seguros, pago de tasas, visados o propinas y, sobre todo, lo más importante, la mejor compañía. A los afortunados ya solo les queda hacer la maleta sin olvidar las ganas de pasarlo muy bien.